Sintoniza TTV, noticias actuales de EFIGAS, siempre sintonizados. Agosto y septiembre son sinónimo de Aniverfácil, la campaña con la cual se celebra el aniversario brilla y que tiene vigencia entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre. Nosotros para el mes de agosto y septiembre tenemos diseñada la campaña de aniversario. En la campaña de aniversario vienen muchas cosas, no solo para los clientes, sino para los aliados y para los asesores comerciales. Para los clientes viene un extra cupo de 600 mil pesos que está aprobado hasta el 30 de septiembre, donde la gente va a poder tener un cupo adicional para poder comprar todo lo que quiera a través de brilla. Para los aliados tenemos muchas actividades, vamos a trabajar mucho en los municipios, queremos acercarnos mucho a los municipios. Este año vamos a trabajar mucho con las comunidades, vamos a hacer unos bingos espectaculares donde vamos a rifar unos premios muy buenos para que la gente participe. Para los asesores comerciales pues tenemos un plan de incentivos muy bueno, porque nosotros la idea es poder llegar a los 8 mil millones de pesos, que sería una cifra récord mensual para Brilla y FIGAS. La celebración incluye la realización de bingos en seis municipios de los tres departamentos del eje cafetero y entregará grandes premios a los clientes participantes. Toda esta celebración coincide además con los buenos resultados alcanzados por Brilla en lo que va corrido del año. Para FIGAS o para Brilla es muy importante que todos los funcionarios o empleados que trabajamos acá sintamos como propia la marca Brilla. Brilla es un negocio que para la compañía es muy importante, entonces todos y cada uno de los empleados de FIGAS debemos sentir que Brilla pertenece a cada uno. Brilla no es un negocio aparte, Brilla no es un negocio de solo un equipo de trabajo, sino que Brilla es un proyecto o un programa que FIGAS ha venido desarrollando con mucho éxito, pero que es de toda la compañía y que va al beneficio de toda la compañía. Entonces para nosotros ha sido muy bueno poder ver la gente que se acerca, que está conociendo un poquito más Brilla, porque la idea dentro de todas las campañas es que la gente aproque y conozca más todas las condiciones de Brilla para que cada uno podamos ser embajadores de la marca. La revista AMAS se suma a las acciones emprendidas por Brilla para fidelizar a sus clientes y continuar por la senda de buenos resultados. AMAS es una revista que busca tener contenido para nuestros usuarios, o sea no solo hablar de Brilla y de los aliados de Brilla que también es muy importante, pero que la gente pueda encontrar temas que sean de interés, entonces hay temas como de cuidados para cosas de la casa, temas de cocina, temas como de interés general, de pronto cómo hacer aretes, cómo desarrollar un negocio y la idea es que vayamos creciendo de la mano de los usuarios o de las AMAS que reciban la revista, que nos cuenten qué quisieran encontrar dentro de la revista. Hasta ahora y con esta segunda edición pues el resultado ha sido muy bueno, nosotros con la primera edición tuvimos una colocación en ventas excelente y lo más importante es que ya estamos recibiendo retroalimentación de las clientas que quieren seguirla recibiendo. Queremos que este se vuelva el canal de comunicación más importante entre Brilla y las clientas o los clientes de Brilla. Sintonizate TV, noticias actuales de EFIGAS siempre sintonizados.